¡Randy! 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 ¡Hola! ¡Bienvenidos! ¡Jocelynto! ¡Welcome to Peru! iertos teraz! ¡Jocelynto! ¡Uh! ¡Cofi! 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 ¡Gracias! ¡La camura! ¡Toma! ¡Toma para ti! ¡Toma! ¡La camura! ¡La camura! ¡Cofi! 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 ¡Enseñame tu foto! ¡Con lo que le has dibujado! ¡Cofi! ¡Gracias! ¡Cofi! 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 ¡Gracias a Flschaft! ¡gangタren! ¡Pero! ¡Filipe puede! ¡Gracias! ¡T Cupido! ¡Filipe modo! ¡Filipe! Filipe poder! ¡Filipe! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!